La Pirruteca Por Frida Vázquez y Pyrruloz Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? De nuevo volvemos otra vez con coleccionismo que teníamos ganas Estamos aquí los dos Y bueno, habíamos tardado en hacer un vídeo otra vez en el canal Hay que dar las gracias por esa fantástica repercusión entre comillas Para nosotros que tuvo ese vídeo de Iron Maiden de la crónica De British Lion El segundo vídeo más visto se ha convertido en... En nada, lo hizo en tres días La crónica del concierto de Barcelona Sí, eso nos da a entender que quieren más de ese estilo Y pues bueno, vamos a intentarlo Lanzaremos ahí un poquito Sí, sí, tenemos el preparado Pero volvemos con coleccionismo Que yo creo que es la segunda cosa que más nos gusta en la vida prácticamente Y volvemos con esto que estáis viendo Frida Sí Qué pa' qué Este Robocop de Mecha Ultimate, de la Día Ultimate Que lo teníamos reservado hace como 7-8 meses Que yo estaba... A ver cuándo llega Tenía que llegar para junio No llegaba Llegado para agosto, ¿vale? Teníamos tres cositas de Terminator Tenemos esto reservado Tenemos también la línea de NKD con la silla Y tenemos el Héctor, ¿no? El malo de la primera película Bueno, el malo La máquina esa, ¿no? Sí Para nuestro espacio de Terminator Que lo tenemos ahí Con el Battle Damas de la marca J3 Muchas ganas de abrir esto Yo... La caja está muy bonita Desde luego que... Bueno, un poco más Más que hablar de Robocop Yo creo que ya hemos hablado alguna vez De Robocop Una de mis películas favoritas Para mí, personalmente Un icono de los 80 Sí Desde luego Una película absolutamente impresionante Desde luego la primera Es una... Me parece una obra maestra Y... No sé, fia, tú ¿Qué opinión tienes de la película de Robocop? Pues es un icono Es como que... Sobre todo para nuestra generación La gente Decimos Robocop Es como un Robocop Y a lo mejor Las nuevas generaciones Dicen que... ¿En qué? ¿Eso qué? Pero un Robocop Para nosotros es algo muy icónico Morphing Y cuando lo piensas Ya lo hemos hablado Como dices tú En otras ocasiones Pero es una historia muy triste La de Morphing Sí, eso Recuerda un poco Recuerda lo que si hay alguien Que se haya Haya salido de una cueva Y no sepa de qué va esto Como aquí dice Una pinceradita Parte hombre Parte máquina Todo policía Es como que al pobre Morphing No sé si era su primer día de trabajo O ya en el campo O algo así Y tenía una familia Y todo Él muy guapo Y va contra unos malientes Ahí Lo acribilla Y era pues Realmente él Creo que no había donado Su cuerpo Para la investigación Una cosa así Y se despierta Como que es su mente Pero en realidad Ya está conectado A todo un sistema Bueno, su mente Y parte de su cara Porque se puede ver Como aquí se ve La cara de Morphing Es genial, ¿no? Cómo se conecta Las cosas Las cosas La violencia Que tiene la película A una auténtica pasada Lo que hizo Berjámen de Aguirre Desde luego Se me hace muy raro Es que cuando Cuando estaba la película de moda Nosotros como niños La vimos Sí, sí, claro Yo siempre digo Siempre digo Que yo me he criado Viendo como a Murphy Le reventaban Sí La escena esa Donde la revientan Le revientan literalmente ¿No? Y yo me he criado Y aquí estamos Tampoco se me ha ido la olla Siempre lo digo ¿No? Y es una película Fantástica Fantástica Ya tenemos ganas De ver cómo es En mi top 10 Así que Le has amostrado Un poquito Frida Un poco lo que es el pack Ya sabéis La línea esta de última Y que tanto nos vuelve loco Qué maravilla de línea Y seguimos Ya no sé cuántas cajas Tendremos de esto Calidad-precio Muy buena Scala 112 Y por fin Y por fin se animaron A sacar una línea Robocop Fijaros Qué pasada Para exponer Ya solo para exponer Aquí Las cajas son muy bonitas Sí Son descomunales Las cajas Con este efecto Ventana Que ahí os vamos a mostrar Ahora Lo que trae Ahí está Robocop En versión Meca Aquí tenéis Esta ventanita ¿No? Que hace como pues bueno, como quedarías, pues está la figura y aquí pues esta edición pues bueno, pues así con esta ventana que ya te indica un poco lo que nos encontramos que bueno, dices, joder alguna gente puede pensar, joder, pero si tenéis el Hot Toys que es una auténtica locura, ¿no? de pieza pero es que Roboco nos gusta tanto que yo echaba de menos tener algo así, ¿no? porque la subieron, ¿no? hace un montón de años descatalogadísimas ya y tal y que se dieran, que actualizaran ¿no? la línea esta de Ultimate ¿vale? y tener un Robocoop pues a esta escala, que está muy bien ahora lo vamos a ver, a ver qué tal como siempre, le vamos a sacar un poquito las cositas que trae y luego ya la dejamos en exposición Robocoop pues ya estamos aquí, abrimos la cajita y nos encontramos todas estas sorpresas por un lado tenemos la cabeza de Morphe la que les comentaba anteriormente que es así como Pirru tiene el Hot Toys de Battle Damage con esta cabeza y que se ve la cara de Morphe la verdad está muy bien hecha está bien, a ver la vamos a comparar con el Hot Toys obviamente evidentemente pero está bien o sea da el pego mola la verdad que sí y está una nota mítica con la que es con la que mata al final ¿no? es un enemigo es muy icónica y se la pondremos imagino o no porque el Hot Toys justo la tiene ya se los estarás mostrando sí, eso es además ayer mismo que hicimos cambiamos la pose un poco y bueno y aquí las armas míticas de la película esta arma donde arranca la película esta arma grande ¿no? parece como una mago pero ahí a lo bestia ¿vale? y el flaco este es como un al ¿no? donde va entrenando con los los potitos esos y todo esto ¿vale? aquí está pero está guay está guay la verdad el diseño está bien y bueno pues está bien tampoco puedes pedir aquí pero se ve se ve guay y este efecto que está muy chulo la verdad este efecto como de disparo ¿no? que tiene aquí fijaros que simula pues el el efecto este efecto de disparo que pues habla de ponerlo luego vamos con pues bueno importante no menos importante pero más importante también aquí está este nuevo todo aquí lo vais a ver de NECA de la línea última y se ve bastante guay ¿vale? aquí lo veis los detallitos aquí tiene puesto me encanta el color el color Robocop sí sí con esto muy bien pintado está pintadito moradito ¿no? haciéndole los reflejos no sé si lo podéis apreciar un poco en el vídeo yo creo que sí estos tonitos moraditos ¿vale? en el casco por aquí por aquí el battle damas que viene en la silla que hemos comentado a ver si lo podéis estar viendo en una foto si lo pone Frida el battle damas viene con el daño en batalla aparte de la silla que eso está muy guay ¿no? también aquí lo estáis viendo ¿qué te parece Frida? está guay me gusta ese te digo ese combinación es muy mítido en cuanto a articulaciones pues justitas ¿vale? las articulaciones ya de la hot toy ya son un problema aquí también lo son ¿vale? viene con trabas ¿vale? aquí va bien pero en las manos le cuesta un poco fijaros que estoy haciendo una fuerza importante para poder hacer algo ¿eh? o sea hay que tener cuidado si la recibís porque esto ha salido al mercado en stock de hace dos días ¿eh? y bueno yo creo que que está que está guay se sigue siguiendo esos detallitos ¿vale? los detalles que tienen la armadura la verdad se ve que la hicieron con algo está guay sí está guay esto supuestamente se abría ¿no? no sé si sabrá esto o qué vamos a intentarlo creo que sí parece que sí parece que se abre a ver anda mira qué chulada sí se abre qué chulo mira lo estáis viendo que se abre está muy guapo posarla así así plas y tiene un botoncito aquí hace que se abra es que justo acabamos de posar la foto y también está bien sí 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 la verdad que está que está muy bien ¿no? es un detalle que hombre que es a tener en cuenta ¿no? aquí se puede evidentemente aquí daría para para meter el arma podría meter lo que es la la pistola no sé cómo pero se tendría que meter o no yo creo que sí que le entraría por aquí habría que investigar un poco a ver pero sí sí daría yo creo para meterse y aquí con cuidado cerrándolo que no me lo tiene para dar pues mira era una cosa que que hemos descubierto ahora la verdad así que bueno el pintado se ve bien ya te digo con estos tonos así metalizados estos tonos como de reflejos moraditos un poquito ¿vale? está muy bien el Murphy pues la cara pues normal se le puede poner la otra ¿vale? aquí pero bueno yo creo que va a ir esta porque como tenemos el robo de Hot Toys ahora muéstrales el robo de Hot Toys sí lo que vamos a hacer es voy a dejar cómo va puesta en el stand de Robocop que lo tenemos muy bonito con un fondo y base de Robocop y bueno les vamos a dejar cómo lo vamos a posar ya expuesto finalmente sí pues vamos allá vamos para allá bueno pues aquí lo tenéis ya en exposición el Robocop como os decía que teníamos esta partecita de Robocop muy chula ¿no? para nosotros ¿no? lo que representa la peliculita aquí está con esta fantástica Battle Dama de Murphy que esto es un nivel impresionante ¿vale? el cartelito fondo y base y aquí hemos puesto Robocop fijaros como mola ¿no? con la luz como le da la luz parece le da un poquito más real y queda yo creo que queda muy bien así en vivo desde luego me hace ilusión me mola tener algo así ¿vale? y yo creo que vamos a dejar algo muy guapo de Robocop ¿no? junto con el con el Hot Toys ¿no? cuando nos vayan viniendo más cositas aquí va a ser el espacio de Robocop y bueno nosotros no solemos meter ¿no? lo que es las figuras de escala 1.6 ¿no? no metemos NECA ¿no? no metemos esta escala 1.12 ¿no? tenemos justo detrás vitrinas para ello pero yo creo que luce muy chulo el Robocop temática Robocop y yo creo que la verdad que pues que está muy guay no sé me mola así que pues así se va a quedar este Murphy de Robocop que nos hace tanta ilusión con esa película tan maravillosa que es y bueno pues pues habrá que volverla a ver otra vez habrá que verla otra vez así que pues nos despedimos con este posible NECA Ultimate Robocop Música Música Gracias por ver el video.